¡Hey! ¿Cómo andamos, mis felinos y felinas? Estamos aquí en otro vídeo de Demos De esta... no es ni nueva sección ni nada Pero bueno, la voy a meter como si fuese una nueva sección La sección de Demos, ¿y cómo andamos? Pero bueno, espero que seguramente que ya lo habréis explicado en algún otro vídeo Seguramente, siempre lo explico en más de un vídeo Pero bueno, al parecer Alguien se ha dedicado a querer destrozar los vídeos Esos subiditos de tono que tenía Y a causa de querer destruirlos Pues bueno, pues el canal casi se fue Casi se va a la mierda, ¿no? Casi se va a la mierda por el segundo strike Muy bien, con ese segundo strike no he podido hacer nada durante una semana entera Seguramente que se va a notar Este vídeo lo estoy grabando antes de que sea la semana entera Pero bueno, como se va a notar esa bajada de igual de suscriptores Porque no creo que suba, se baje Porque no voy a poder ni poner nada en la comunidad Ni subir vídeos Hasta el día, pues que pueda subir vídeos Yo que sé, bueno, es igual Lo explicaré mejor en otro vídeo Pero simplemente esto es un resumen Así que vamos a probar Monster Santuary Una demo a ver qué tal es Vamos a darle ¿Cómo te llamas? Me llamo gilipollas Ahora venga, denunciarme por el vocabulario mal hablado Venga ¿Puedo poner y usado? No sé si Yo No Ahora A esos Yu Sa Oh Vaya, no merecido Más complicado no me lo podía poner, ¿no? Yey, me llamo y usado A ver qué tal es esta demo Que me parecía muy bonita Me recordaba mucho a A Pokemon Si, eso es Vale Me imagino que los monstruos estarán ¿No? Por lo que estoy entendiendo Viven con los humanos, ¿no? Y hasta aquí he llegado yo Hasta aquí he llegado No Mi traducción inglés No da para tanto Solo voy a probar a ver qué tal es el juego A ver Si la demo Convence Me duele un huevo el cuello Yo creo que la noticia del strike Me jodió mucho el cuello, ¿eh? Porque hice algo así como ¡Nani! Pues eso Estoy bebiendo porque me apetece Vale, elementos, ¿no? Uy, me pido ¡Oh! 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 Buah, tío ¿Qué me pido? Quiero la rana Pero me gusta el lobo El lobo, ¿no? Es lo más cercano a un gato Bueno, realmente no Pero vale Realmente lo más cercano a un gato Sería el El de fuego Pero Pues eso Es mi espíritu animal Seguro Es mi espíritu animal Bueno, ¿qué? Dejamos de Para puchas Y empiezo a poder jugar Porque el tutorial ¡Oh! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Cómo molo! Yo usado Es Será El futuro cazador de monstruos Ya sabéis Hazte con todos Pokémon Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? ¿O le vas a dar más al drollo a Por favor? Ah, vale Tengo que nombrar a mi Wolfie ¡Wolfie! ¡Wolfie! Ah, se llama el Wolfie ¡Wolfie habla, chaval! ¡Wolfie habla! ¡Wolfie habla! ¡Wolfie habla! ¡Wolfie habla! ¡Wolfie habla! ¡Wolfie habla! No sé No sé cómo lo entiendo Es un lobo Pero puede hablar Es así como Pantera Negra Pero un lobo, chaval Yo os dejo que leáis un poco Si veis que lo hago Le doy Demasiado de prisa A los comentarios Podéis Parar el vídeo Primer monstruo Venga, vamos a por él Por favor Déjame ir Sí, sí Un contacto contra un monstruo Venga, vamos Por favor Vale ¡Yupi! ¡Oh! ¡Wolfie! Vale ¡Mierda! Quería golpearlo ¡Vale! ¡Ataque! ¡Quieto! ¿Qué ataques tienes? ¿Qué gastan se supone? ¡Ah! Amigo mío Vale Vale El enemigo Tío Que soy de agua ¿Qué coño vas a hacer A uno de agua? ¡Ostras, chaval! Pero si eso es Hoja afilada Iba a decir yo Eso es bomba lodo A mí no me jodan ¿Y lo derrote? ¡Victoria! Ah, no he conseguido tantas estrellas Como me hubiera gustado Sí, venga Uy ¡Wolfie! No ha subido nivel, eh Me has defraudado, tío Me has defraudado Sí, sí Lo que tú me digas Que me has defraudado, tío Menú Vale Vale Oh, encima es una especie de... Sí, venga Ah, vale Que tengo que... ¿Qué tengo que ver? Lo que tú me digas Venga Ok ¡Ah! ¡Que es un huevo! He conseguido un huevo He conseguido un bicho Blo Se va a llamar... Blo... No, se va a llamar... Blobu Blobu se va a llamar Blobu Sí, venga He conseguido un monstruo He conseguido un huevo Abro el huevo Y sale un monstruo Vale Venga, que sí Lo que tú me digas Wolfie Venga, vamos Vamos a conseguir a Blobu Y ya vale, hombre Keep his tail Venga, que sí Que... Hazte con todos los monstruos Venga, hombre Que no Que no quiero que me hagas una guía Que quiero que me dejas jugar Gracias ¿Por qué no... No le acepta el ataque? Venga, es igual Oh, ahora son dos A ver Pam, pam, pam A por este Pum, pum, pum Pam Vale Oh No, espera Sí, venga Hoja afilada Porque quita más Hoja afilada Amigo ¡Hala! Hacen crítico Muy bien pensado Pero a ver Es que Eres tonto Eres muy tonto O sea, así te lo digo Ah, con esta técnica Curo Vale A por este, por favor Gracias Gracias Hoja afilada Ah, que penita Eh, como se te ocurre Hacerme un crítico Tú curale Venga Cúrale a Wolfie Gracias Y ahora tú Mátalo Es una chorrada De juego Pero la chorrada De juego Más bonita que es ¿Eh? Gracias Venga Y a parante Tío, por favor Cállate Vale, que sí De entre una A diez A cinco estrellas Venga, que sí Muy bien Me parece genial Hostia, el tío O sea, Yusado Salta aquí O sea, lo que no yo Saltaría yo Interacción Me da guas ¡Oh! Vale, si me acerco demasiado Peleo contra dos A la vez Bueno, se va a ver eso Al otro no le hago nada Así que Wow Esto le quita Toda la vida, chaval ¡Ah! Ataque de hielo Me acuerdo Que en Pokémon Conseguir los ataques De hielo Y conseguir un Pokémon De hielo Vamos, no lo conseguías Hasta mucho más adelante O sea, era una burrada Lo que conseguías Gracias Vale Esto sería arañazo El Pokémon Además, ahora que lo pienso Es un Odis ¿No? Ese tío O sea Ese bicho de ahí Es un Odis, tío A mí no me engañan Me mató Me mató No he conseguido un huevo, eh Estoy defraudado, tío No he conseguido un huevo Vale Te pregunto cuánto durará Oh, cofrecito Cestus Cestus What? Ah, vale, 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 vale Que dan armas y todo A los bichos Chaval, tú Que se matan entre ellos Como si fuesen animales Me da igual Cunae ¿Cómo? ¿Cunae? ¿Cunae? Cunae, tú Déselo a este Tío, aquí Que se mata el entre ellos Que son una fiera Man Es, es, es man Usabilidad Oh Oh ¿Qué puedo cambiar? ¿Y para qué me sirve Cambiar y usar las habilidades? No puedo saltar A tomar por culo ¿Tú querías hacer un Mario Bros? Vale Gracias Y a tomar por culo Pum 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 Chul Ay, qué cabrón Por un crítico, tío Oh, les ha subido el ataque ¿Será perro? ¿Cómo que me han venenado? ¿Por qué me han venenado? A que le pego una hostia Por envenenarme Muérete, anda Gracias, gracias Tiene carita de Como si fuese Lo diré De gato, ¿no? Ahí con Como si fuese un 3 al revés Un 3 al revés Un 3 tumbado Hola, vaya esto Que lo ha pegado Eh, eh, eh Cuidadito con mi bicho, eh Toma, por tal Por tonto Eh, un huevo Un huevo Que sí, que conseguí un huevo Gracias Que sí Eclosionalo Un pájaro El pájaro Eh, baero Baero, o sea, que era un baero ¿Esto qué es? Oh, vale Ahora el puente se cae Y nos matamos Acaba el juego Acaba la demo Vale, espera Que seguro que el pájaro Me hace volar ¡No te digo yo! ¡No te digo yo! El pájaro es Dios El pájaro es Dios Bracelete, venga Hostia, pues el juego de mierda Con perdón Porque no es una mierda Eh, está Está Que me mato Está bien bonito, eh ¡Ah! Pasó por vosotros ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Tú aquí Un crítico va Un crítico muy bonito Sube el ataque a todos Porque somos unos Jodidos pros de mierda Mata ya al pajarrate este Ha tomado por culo El pájaro ¡Ah, qué cabrón! ¿Por qué por dos? ¿Por qué por dos? Vale, pues el pájaro Y este se concentran en el primero ¿Por qué mi vitril Son los de uno? No es justo, tío ¿Y tú a este? Podría haberle matado Pero no he querido He tenido piedras todavía ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué tiene más técnicas que yo? No es justo, tío No es justísimo Ahora verás Por tonto No, toma por culo, chaval Y eso que no tiene No tiene armas Ya son nivel 2 todos, eh Eso me gusta, eh Le estáis dando al Traca, traca ¡Eh, mierda! Es que he usado Salta a la hostia, eh ¡Eh, cómo salta! ¡Bien, blu, 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 blu Viral rain Bueno, es igual Eso porque estoy yendo Todo el rato para la izquierda, tío ¡Eh, eh, qué vuelo! Es por haber caído en el otro lado Vale, que sí Que ahora le pongo todo esto ¡Eh, eh, 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 eh! Es por la curiosidad De si la demo tiene final No es por... Tío De verdad Voy a poner algo a estos Espera Mira, ataque Hostia Le quita la magia mucho, eh A ver, tú, bicho de mierda ¿Qué le haces a esto? Orbes Menos 50 No me gusta Bueno, tú Así Total Tú así, venga Y el pájaro Esto Voy a estornudar A ver Esto es arañazo Debería cortar eso A mí no me jodan Pero me mola el hecho de que Estoy pasando, eh Totalmente, eh Pero totalmente estoy pasando De los bichos ahora ¡Hostia! ¡Un gato! Yo quiero el gato Yo quiero el gato Quiero el gato Quiero el gato Por mi santa madre Que quiero el gato, tío A ver, a ver A ver cómo ataca el gato, eh A ver cómo, cómo de monos ¡Qué cabrón! Le está curando, eh ¡Crash! ¡Hola, chaval! ¡Que se carga el pájaro! ¡Que se carga el pájaro! ¡Tu perro! Hay que matar a este Porque si no El otro lo va a curar ¡Eh! No mates al pájaro, eh ¡Uf! Vale Cúralo, amigo mío Gracias Vale ¿Qué le quita más? Le quita más el arañazo ¡Oh! Un crítico Bueno, ha venido De putísima madre aquí ¡Ah! ¡Que se cura! ¡El gato se cura también! ¡Qué perro! ¡Toma ya! ¡Adeo paja! ¡Adeo gato! ¡Ay, mi ojo! ¡Joder, mi ojo! ¡Me he metido una mierda ahí! ¿Pero por qué? Es más dos ¿Hay alguna manera de...? No sé No Pues pensaba que había Adiós Joder, de verdad Que se me ha metido una legaña de ojo O hago así ¡Quiero el gato! ¡Dame el gato, por favor! ¡Ah! No me ha estado el gato Me has desilusionado ¡Oh! Me has desilusionado No me ha estado el gato, eh Así no podemos, eh Y bueno, mis felinos y felinas Esto ha sido Monster Sanctuary No quería avanzar Porque creo que la demo Se seguía extendiendo Y extendiendo Y extendiendo Y no quería darle más tramo Ni tramo Ni tramo Porque al final se iba a hacer El vídeo largo Esto simplemente son Pequeños Pues vídeos De juegos Que salen Como Early Arts O Keystarter ¿No? Pues de este tipo de cosas Son interesantes jugarlos La verdad que algunos son bonitos Otros Igual no tanto Alguno puedo traer que nos guste Que no me gusta a mí Tampoco he jugado a uno Que no me ha gustado Ni siquiera Y no lo he querido subir Pero bueno Monster Sanctuary Es un juego bastante bonito Me parece muy cuco Con la mecánica La mítica mecánica de Pokémon Pero En alguna cosa Se diferenciará En alguna cosa Se va a diferenciar Seguro Simplemente es verlo Y nada Pues espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos veremos Hasta la próxima demo El próximo domingo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!